en esta noche especial antes de que empezara la pandemia presentamos este tema con la gente de Zaguante, Zinanalco y de esta manera se los voy a ir a regalar otra vez dice, ya lo dije una vez y lo vuelvo a repetir 13, 13, 13, gran familia de Zamorillo esta noche en la Azteca todos los niños, malotes, garlic, dunia, duro, y los que faltaron bueno, eso es uno especial para la tabla 13 que está presente dice especialmente para Benito Juárez, la banda de Neza que nos acompaña, vamos a bailar nos vemos en el aniversario del sonido concert, estamos confirmados sí señor vengan sabor, vengan sabor, vengan sabor, vengan sabor vengan sabor, vengan sabor, vengan sabor vengan sabor, vengan sabor, vengan sabor y los fariseos de Ciudad de Nueva York ya llegaron, ya están presentes inseparables de la rumba y Juanito Night y los maniáticos de Nueva York presenta todos los mandos maniáticos esos maniáticos vengan para la ticha vengan para el twist vengan para la ticha vengan para el twist ajá ellos no quieren que subamos porque tenemos un nuevo siglo la mejor organización que mueve el siglo VIP puro VIP puro VIP puro VIP puro VIP Checo Entretainer Nancy Flores, Maybe Flores Digitando en el mes entero Interparia, Rayo, Láser, Tony, Maravilla Simón es el barrio de los que faltaron VIP presentes esta noche ajá por aquí en el momento mi muestra del San Juan para el rucha los fariseos hoy presentes esta noche del San Juan del San Juan a la fiesta de mi fan hoy ya escuchan todos van a la fiesta de mi fan para el especial para el famoso Kelvin hoy ya está con nosotros apaguen todo apaguen todo pónganse a rezar acaban de llegar los tres cartales por Buja Armando y el Pitufo en Tlaxcala ellos son rumberos de corazón chaca, 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 chaca chaca, chaca, chaca chaca, chaca, chaca por ahí viene bailando mi guapra del San Juan del San échamela para atrás para que baile Juanito Juanito live esa rola Así es un San Juanito Así se baila el Conce Y Sonito Conce Esto se basa a Ciudad de Elsa ¡Vámonos! Próximo miércoles 12 de mayo El blog número 24 Ayer nos vemos en la otra cara de los sonidos Porquito Rupa, todo confirmado No se olviden de sintonizar el miércoles 12 de mayo nos vemos en la otra cara de los sonidos Porquito Rupa, todo confirmado Sonido fecha y sonido jalado La gente hermosa de San Miguel Papastras Hoy con nosotros, Jorjito Rubén, escúchalo Oye, Juanito Live Juanito por aquí Juanito por allá Y Juanito en los drones Juanito en los drones Porquito Rupa, todo confirmado Nos están viendo desde el cielo Juanito Live Se llegaron Primos, primos, primos Ya nos acompañan Martín Edwin J Hoy nos acompañan los activos en Nueva York Muchos nos indican, muchos nos quieren Pero abajo, pero esta noche estamos presentes Pocos, pero representamos la organización con estilo VIP Este chico de Entertainment ¿Cómo dice la rola? ¿Cómo dice la rola? Bueno especial para la banca y los inseparables de la rumba Ciudad de Nueva York Juanito Ale Elizabeth No es el sabor Hay buenos jóvenes Hay que hacer nada más con esta hermosa rola En donde apenas estamos iniciando Estamos calentando motores Para que la gente disfrute así Te sabrá la especial que preparamos Con mucho cariño Para la gente de Queens Nueva York Y estamos en la audición perfecta